... Buenas tardes, el aire de esta España nuestra huele ya a incienso y a huevos de Pascua... ...pero antes de que los nazares nos tomen las calles... ...vamos a cederle el paso a esta procesión pagana de cofrades... ...consagrados en el altar del papel cuché, comenzamos ahora. Ahora que Norma Duval es ya una mujer soltera, descubriremos los encantos... ...con los que José Frade podría volver a convertirla en una mujer casada. Casado es como quieren ver muchos al príncipe Felipe, Diana Martínez Bordiú... ...es el nombre de la candidata que ha sonado en los últimos días. Belén Esteban no ha pasado por la vicaría, pero sí ha estrenado... ...Nidito de amor con su disc yokey, y ni por esas se ha ducificado. De buen humor y con ganas de trabajar hemos visto a Ricardo Bofil. Victoria Abril nos ha confesado el motivo de su alergia a los paparazzi... ...y Lolita ha compartido con nosotros su álbum de fotos. ¿Qué más se puede pedir para pasar una buena tarde de sábado? Hacía tiempo que no teníamos noticia de una amiga del príncipe... ...con visos de convertirse en algo más. Esta semana los casaderos palacigos han vuelto a frotarse las manos... ...al oír el nombre de Diana Martínez Bordiú... ...pero esta vez tampoco ha sonado el abemus novia. La fumata nupcial tendrá que esperar. Eso sí, ya sabemos que la posible candidata pertenece a una de las familias... ...que más páginas ha llenado en la crónica social de la España Eterna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!